Es mi corazón, mi vida, mi sufrimiento, mi alegría Es todo aquello que me recuerda a ti La sentencia de olvidarte es la condena De desearte así, tanto así Dame vida, una esperanza, ya no quiero sufrir más Quisiera ser tu risa una vez más Es la ley de la vida, es la ley del amor Es la ley que se escribe dentro del corazón Es la ley de la vida, es tan de fugaz El color de tus ojos y los ojos Es la ley de la vida, es la ley de mi amor Es la ley de mi amor Contestame, dame una respuesta, te estoy esperando ¿Qué haces con esta foto? Dame esa foto No, no quiero darte la foto, primero quiero la respuesta No es una foto de Estefanía Riquelme Ya sé que no es una foto actual Tiene 15, 16 años, no sé ¿Qué haces con esta foto? Es una foto de Estefanía Pero la Estefanía que en vida fue la madre de Carolina ¿Cómo? Lo están pasando por televisión, es un incendio enorme No, voy, ya no me voy para eso Dale, voy como vos, dale, vamos Vos quedate acá, te llamo cualquier cosa Siempre fuiste un perdedor, Rocco Qué lástima ¿Entendés ahora lo que me pasa con esta mujer del vivero? Es que no puedo entender por qué no me lo dijiste ¿Por qué no me dijiste que se parecía a tu Estefanía? Son demasiadas las casualidades, se llaman igual Lo menos que podés hacer es... Porque quedé choqueado, choqueado, alterado Y de golpe me sentí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Atraído? No, 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 no es eso Desbastado Desbastado De golpe la vi delante mío En un vivero Cosas que yo pensé que habían quedado en el olvido, en el pasado Se presentan de nuevo en mi vida Estefanía para mí Era... Perfecta La mujer perfecta Y es verdad, ¿no? Cuando los recuerdos son buenos Siempre son perfectos Te entiendo eso Porque en algunas cosas me pasa a mí Pero... Perdóname, Marcos Toda esta situación Me cuesta mucho aceptarla Mucho Te duele mucho recordarla Sí, me duele mucho Me duele mucho Y es un dolor raro Porque... Es extrañar Es extrañar y es añorar A alguien que ni siquiera le conocí la cara Pero... Pero... ¿Qué me importa? Era mi hija Creció adentro mío Creció adentro mío Creció adentro mío De mi panza Y... Eres mi hija Margarita Como las flores que te regalaba Víctor Sí, unas margaritas silvestres Esas que crecen en el campo Pero... A mí me parecían las flores más lindas del mundo Él me regala una por día Hasta que... Son las mismas flores que yo les llevo a la tumba de mi hija Afuera de la señora que te está esperando Dice que quiere hablarte de mí ¿Una señora? ¿Qué señora? No sé, dice ser un asistente Por favor, no quiero que me lleven Ah, debe ser... Quiero quedarme con vos No te preocupes, mi amor Debe ser la asistente social Salimos Vení, vamos a... Vamos a buscarla ¿Dónde está mi hija? A mí me preguntás ¿Sí? ¿A vos? A vos, a ver Sí Elena no es de las que explican a dónde van o de dónde vienen ¿No la conoces a tu hija todavía? Cada vez menos Lo que sí sé es que Elena cambió desde que vos volviste a nuestras vidas Mirá vos, nunca pensé que mi influencia podría ser tan importante ¿Qué hacéis parado como un poste? Es que acabo de ver algo terrible en la televisión ¿De qué habla este Iván? ¿Qué vio? La fábrica del señor Ignacio Está en llamas Se está quemando todo mentor ¿Qué va a hacer con ellos? Tres ¿Qué va a hacer cover破 la 알aca? ¿Qué va a hacer sobre mí? ¿Qué va a hacer eníoatedrón? ¿Qué va a hacer con... ¡Gracias! 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 No me digas que era la mamá de Carolina cuando era chica. ¿Quién me mandó a mí abrir la boca? ¿Con qué cara lo miro ahora, Marcos? ¿Te parece? No me digas que vos le hiciste una escena por lo que yo te dije. ¿Ves que el refrán tiene razón? Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que dijo. Bueno, no es para ti. Perdóname, perdóname, porque no sé qué... ¡Perdóname! No tengo nada que perdonarte porque... Acá hay un juego de espejos que no me cierra. ¿Qué espejo? Espejo... Marcos se quedó deslumbrado cuando vio el parecido que hay entre la mamá de Carolina y Estefanía Riquelme. Y Estefanía se quedó shockeada cuando vio el parecido que hay entre Marcos y Víctor Luna. ¿Te das cuenta, Limpia? No son demasiadas las coincidencias. No son demasiadas. Hola, Pepi. Hola. ¿Y esa moto? ¿Tenés visitas? No, es mía. ¿Tuya? Sí. ¿Qué pasa, no puedo tener una moto? No, sí. No, nada más que no sabía. No. Me regaló Armando. Ay, qué buena onda. ¿No? Regalar una moto o un anillo de compromiso es más o menos lo mismo. Te falta decir que es un buen partido. Como dicen las viejas. No, bueno, para mí Armando es un tipo divino. No sé por qué no tiene suerte con las mujeres. Suerte, suerte, suerte se tiene en el juego. Y si te referís a mí, yo no soy el premio de ninguna rifa. Aunque Armando se haya comprado todos los numeritos. Yo no quise decir eso, no te enojes. ¿A qué viniste a hacer de Celestina? ¿De Armando? No. No vine a que hagamos las paces. Las paces. Y además a revisar las cuentas del mes. Eso sí me parece bien. ¿Las traes? Claro. Aunque sea, pensalo. ¿Qué tengo que pensar? Eso que hice en las viejas. Tenés un buen abogado, pibe. La verdad está haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Sin contactos no se llega a ningún lado, señor. Pero además de ser un excelente abogado, es un gran amigo mío. ¿Abogado y amigo? Suena raro. No importa, sea como sea. Lo importante es que cuando salgas de acá no te mandes ninguna macana. Porque sos muy joven para arruinarte la vida, ¿estamos? Sí, pero no se preocupe, tengo todo planeado, señor. Yo pienso que tendrías que aprender de esta temporadita que estás pasando a la sombra. Y ojo que esto te lo digo por tu bien, ¿eh? Porque si te llegas a mandar otra, el primero que vas a ir a buscar te voy a ser yo. ¿Comisario? Sí. Tengo novedades para usted. ¿Sobre qué? Sobre Rocco Caleri. Ahora voy. Pensa en lo que estuvimos hablando. Todavía estás a tiempo, Bécara. Bueno, y acá tengo sábanas nuevas y una almohada re blandita. Esa en el orfanato no me lo daban. No sabes cuánto me alegra de que estés en un lugar confortable y que te guste, ¿sí? Bueno, y con respecto al papá... Cami, ¿por qué no vas a ver si la tía Sonia necesita algo? No, no, yo quiero saber qué pasa con mi papá. Yo no soy tonta. Está bien. Tienes razón. Está grande, puedes saber qué va a pasar con el papá. Sí, sí, me parece bien. Bueno, ustedes se pueden quedar tranquilas, ¿sí? Porque la juez de menores dio una orden para restringir el acercamiento del papá de Camila. ¡Ah! ¡Qué bueno eso! ¿Dónde se habrá metido? Bueno, tampoco te pongas tan nerviosa. ¿Qué pasa? Todo lo que sale alguna vez se entra. Ves ahí la tenés. Elena, no sabés lo que está pasando. Se está incendiando la planta de Florencio Varela. Sí, ya estoy enterada. Es una tragedia y vos lo tomás así como así. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Que vaya a pagarla? Preocuparte al menos. ¿Cómo que vas a hacer? ¡Preocuparte! ¿A dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Hace horas que te estoy esperando. Fui a hacer compras. Lo mismo que hago todos los días. ¿Hacer compras? Tengo que dar un mar. ¿Qué puedo creer? Acabo de decirle que su fábrica se está incendiando. Ella lo toma así como así. Si era nada de arte. Seguramente hubiera prestado más atención. ¿Tanto se gasta en jabón en polvo? Sí, no me como el jabón en polvo. Hay muchos chicos. Como el canasto que traje, cinco más. Está bien. Bueno, va a haber que buscar, no sé, algún mayorista o algo porque está muy caro. El tema es que yo no conozco a ninguno. ¿Vos conocés? No, pero puedo averiguar. La factura de luz la tenés porque no la veo. Según el último cable recibido, el incendio en la fábrica textil Pinedo, que se desató en horas de la tarde, sigue siendo arduamente combatido por los bomberos de la zona. La hipótesis que manejan los mismos es que el incendio de grandes proporciones sería intencional. En instantes ampliaremos. ¡Dios! Darme un baño de inmersión tranquila, ¿puedo? Vos sabés que yo pienso y pienso y pienso y no puedo imaginarme en cuál shopping estuviste. Porque no hay uno solo que tenga ni piso de tierra alrededor, ni calles de tierra, ni barro, ni... Una de las cosas que más admiro de vos, sobrinita, es tu capacidad para el silencio. Silencio. Fíjate. Tu propia fábrica estalla en llamas y vos encantada de verte conocido metida en las burbujas. ¿Terminaste con tus elocuporaciones y tus interpretaciones sobre mi personalidad? ¿Terminaste? Sí, también. Te molesto, ¿no? Bueno... Me voy. Pero primero... Parece que los limpie. Unos zapatos tan finos, caros, delicados... Llenos de barro. Seguí disfrutando. Sí, loca. Sí, fue rojo. Estoy seguro que fue rojo. ¿Hasta dónde es capaz de llegarte desgraciado? Papá, cálmate. No te hace bien ponerte así, tranquilo. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que me ponga? Intenta matarme, vacía las cuentas, incendia la fábrica. ¿Hasta dónde puede llegar? Decime qué querés que hagan. ¿Qué te puedo ayudar? Decime qué hago. Hay que llamar a la empresa de seguros. Bueno, llamo ya. ¿El teléfono dónde está? Acá hay una tarjeta. ¿Hola? Sí, Lucas Pinedo habla. Detestiles Pinedo. ¿Cómo le va? Sí. Me imagino que ustedes están al tanto con el tema del incendio de la fábrica. No. Nada más quería saber cómo hago para iniciar los trámites con el seguro. ¿Cómo dice? ¿Cuándo fue eso? Decime que no siento lo que estoy pensando. Hacia tres días Roboccaleri le dio de baja el seguro. ¿Cómo entraste? Por la puerta La chica estaba Lavando la calle La vereda Y me dejó pasar Yo voy a tener que hablar con Adelaida Porque no puede ser que deje entrar a cualquiera Bueno, ¿qué querés? Te traje un regalito ¿Para mí? Tené ¿Y qué es? Bueno, como sé que sos una adicta al mate Me dije Esteban, para conquistar la Olimpia ¿Qué mejor que una pava eléctrica Para conservar la temperatura A la forma indicada? ¿Cómo sabés que a mí me gusta calentar bien la pava? ¿Cómo sabés? No, digo la pava El agua de la pava Ah, bueno ¿Querés un mate? Ah, sí Pero sí es amargo Porque para dulce estoy yo Dame, tonto ¿Sabés la novedad? No Se está incendiando la fábrica de Ignacio ¿Qué dijiste? Que se está incendiando la fábrica de Ignacio ¿Cómo se va a estar incendiando la pava? Se ha incendiado la fábrica de Gil Pinedo No puede ser que este hombre le pase de todo Anda a buscar la llave del auto Yo voy a buscar mi cartera Y Estefanía y Soña son re buenas conmigo ¿Y te portás bien con ellas? Sí, sí Hago todo lo que me dicen Bueno Y no te vas a escapar como del orfanato, ¿no? No, ni loca Acá estoy re bien Muy bien ¿Y? ¿Molesto? No, no Yo ya terminaba Bueno, portate bien, ¿eh? Sí, le prometo, señora ¿La acompaño? No, le agradezco Conozco el camino Ah, bueno Esa señora me quiere llevar a Salta, ¿no? No, es la asistente social Quiere saber si vos acá estás feliz Ah, bueno, si es por eso no hay problema Yo le quedaré que acá estoy súper feliz ¿Y eso es cierto? Sí, nunca estuve tan feliz en mi vida Venga, para acá Y le dije la verdad Que esa foto era De la madre de Carolina No, entonces Le dijiste una parte de la verdad Nada más ¿Renata te creyó? Sí, papá No sé, mirá, no sé Ya estoy tan confundido Hoy estoy en el vivero En el vivero ¿Y? Y... Y hablé con Estefanía Marco, yo no quiero ser el verdugo acá Pero no podés seguir actuando por impulsos Ni escapándote de Renata con mentiras Es que necesitaba hablar con ella ¿Y sabés qué? Me contó que hubo una hija que nació muerta Ah, bueno, entonces habrá sido muy fuerte para vos escuchar eso Sí, porque Yo creo que ella está convencida de que su hija nació muerta Pero entonces vos creés que alguien le mintió Pero ¿Quién pudo haber sido? No lo sé No lo sé Tal vez sea lo próximo que tenga que averiguar No lías, te dije que no estoy para nadie ¿Entonces me voy? ¿Qué pasa? Ahora sí, Renata, ahora sí lo perdí todo A mí no A ver, explícame bien ¿Qué fue lo que pasó? Por lo que me dijeron El incendio de Florencio Varela fue intencional Y además está decirte que sospecho de una sola persona De Rocco, por supuesto Lo que nunca pude sospechar es Cómo pudo planear esto tan perfectamente ¿Por qué decís eso? Hace tres días Dio de baja la póliza de seguro Tenía toda la intención de hundirme ¿Y lo logró? Ahora sí estoy en la calle Estoy en la calle Y bueno Sí, ya sé ¿Algo se podrá hacer o no? Empezar de nuevo, sí Que no es poco Yo estoy a su lado, comandante Lo acompaño ¿No te das cuenta que te las arreglas siempre para estar al lado mío? ¿Cómo no voy a estar a tu lado? En las buenas y en las malas Últimamente fueron todas malas Bueno, pero ya va a cambiar la mano Van a venir las buenas Uno se cae pero se levanta ¿O no? No se trata de eso la vida ¿Qué vas a hacer ahora? Hace así unos días me está dando vueltas una idea por la cabeza ¿Se puede saber cuál es? Ha de cumplir un sueño Buenas tardes, comisario ¿Qué tal? ¿Se han sido en todas las pericias? Sí, todas ¿Se sabe la hora que murió? Cuatro horas aproximadamente Muy bien No quiero que entre ni salga nadie de este lugar, ¿eh? ¿Estamos? Quiero que se mantenga todas las evidencias ¿Sí? Quiero... Quiero fotos, detalles De todo lo que merezca interés ¿Estamos? No solamente del cuerpo ¿Sí? Tápelo ¿Y eso? Todo indica que... El muerto traía el televisor en brazos cuando lo balearon Volver a la facultad, qué bueno Pero ahora como profesor Bueno, ese va a ser un problema, ¿no? Vos estás acostumbrado a un nivel de vida que no te cuento Los profesores ganan poco Sí, bueno Para mejor o para peor La vida que lleve me va a colmar mucho más Pero también tengo otra carta bajo la manga Podría dar clases de tenis Ah, claro Usted es profesor de tenis Sí, me suena que es algo parecido, cercano Vecino a la felicidad, tal vez Y como no, ser profesor de tenis antropólogo Mis dos pasiones Ay, no sabes cómo me alegra escucharte En un momento así, hablar de esta manera Lo único que quiero es que sea feliz, Ignacio Ya no escucho nada Hola Renata Parece que las cosas se complicaron ¿Qué pasó? Acabamos de encontrar el cadáver de Rocco Caleri Lo asesinaron ¿Qué? ¿Cuándo? No, no tengo muchos datos Solo creí que eras la primera que tenía que saberlo Disculpame, ahora te tengo que dejar Gracias ¿Qué pasó? Asesinaron a Rocco Ah, bueno Puede pasarme algo más Porque sin duda soy sospechoso, ¿no? No sos el único sospechoso Seguro que no sos el único Ey, amor ¿Qué haces acá? Esta es la oficina del tipo que estafó a mi viejo Él había depositado toda la confianza en él y lo dejó en la ruina Bueno, cálmate un poco Le pagó con la peor moneda, es un rebeldito Pará, 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 amor No llegás a nada, no te pongas así Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Me podés ayudar estando conmigo Tengo otra idea ¿Qué? Déjame prepararte una sorpresa ¿Qué decís? ¿Aceptás sin preguntar? Acepto a ciegas Cualquier cosa no me propongas Cualquier cosa Hola Ignacio Qué gusto oírte ¿Cómo? ¿Dónde? A lo temprano esto iba a pasar Bueno Gracias por avisarme Rocco muerto No, sí, está bien Ah, bueno Ya me querés rajar ¿Por qué? Porque no arreglamos horario Honorario ¿Qué estás diciendo? Marco Tengo un turno dentro de un rato ¿Qué? ¿Está mal eso? No, no No está nada mal Te recuerdo Que además de ser tu amigo Soy psicoanalista Y que los psicoanalistas Vivimos de nuestros psicoanalizados Que tienen turno Y el primero que tiene que respetar ese turno Soy yo No, no, claro Tienes Tienes razón ¿Qué vamos a hacer? Al final Me resultaste un vil comerciante No, no No te voy a contra decir Porque vos sabés que en la vida Todo se compra Todo se vende Ay, Marco Marco Seguí así Con ese buen humor No Ponerte a pensar En lo que estuvimos hablando recién Sí, que sigue así No, no, no Se dice fácil Pero el que sale a la calle soy yo Oíme, Marcos Te quiero recordar Que a esta edad Cualquier error Es definitivo Ya no tenemos tiempo Para remediar nada Mi querido amigo Su ruta Chao, bueno Anotala Sí, sí, sí Por favor, Ignacio Mantenerme informada, ¿eh? No te preocupes por mí Voy a estar bien Si es necesario Decí que estuviste conmigo No va a ser necesario En ese momento Yo estaba con Lucas Viendo cómo se incendiaba mi fábrica ¿Vos creés que necesitaría Otra coartada? Además, ¿qué va a pensar Marcos, no? Si se entera Que nosotros dos Pasamos toda la tarde juntos No me importa demasiado Lo que piense Marcos En este momento Bueno, pero podés llegar a dudar La que duda De él Soy yo ¿Qué pasó? No es momento ahora Fuerza, ¿eh? Ya te pongo Sí Hola, está Perdona que no te avisé Que venía No, por favor No te preocupes ¿Está Camila? Sí, debe estar en el cuarto ¿Pasó algo? No, en realidad nada Eso es sorpresa Que quiero dar a Camila y a Lucas Mamá, no encuentro el libro Que me prestó la tía Sonia Bueno, después lo buscamos Mirá quién te vino a ver ¡Caro! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Viniste con Lucas? En realidad, Caro te quiere llevar a un lugar ¿Querés ir? Sí, ¿a dónde vamos? No te puedo decir sorpresa Buenas tardes, señor Buenas tardes Quería hablar con la señora Elena Pinedo ¿Puede ser? No sé si será posible Porque la señora está en su cuarto Con una jaqueca terrible Sí, pero eso no me impide hablar Esteban Muchas gracias Puede retirarse Cómo no, señora ¿A qué digo el honor de su visita, comisario? Adelante Gracias Bueno, aunque últimamente usted Es habitué en esta casa No, no No, no es mi intención para nada Lo que pasa es que Las circunstancias me obligaron a venir, ¿no? Ah ¿Y cuáles son las circunstancias ahora? Sé que yo quería ir con usted Porque acabamos de encontrar al señor Rocco Caleri Asesinado Ya Qué horror Y como usted se dará cuenta Usted es sumado a lo sospechoso ¿Yo? ¿Por qué? Mire, yo quería disipar algunas dudas que tengo ¿Podemos conversar? Sí No, no, no No, es que necesito verte Necesito verte hablar con vos Sí, pero no quiero interferir en tu trabajo Bueno No, no, está bien, está bien Voy para allá ¿Sí? Llegó la señora que había pedido para una primera entrevista Ah, hágala pasar Por favor Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Me han llegado noticias de su prestigio como psicólogo Muchas gracias Y como esta es mi primera vez ¿Cuál es su nombre? Patricia ¿Es suficiente con eso o necesita más datos? No, no Eso sí, no, no le voy a decir mi edad Puede parecer un trauma, pero quiero conservarlo No, no, es más que suficiente, Patricia Es más que suficiente Por favor, siéntese Gracias Permítame Bueno, usted dirá en qué puedo ayudarla Quizá le parecería extraño lo que le voy a decir Sí Yo esto lo intenté ya con la iglesia Soy muy creyente Ajá Pero creo que se necesita una ciencia para ayudar A una mujer como yo, más terrenal Ajá Para sus problemas terrenales Ajá ¿Y cuáles son esos problemas terrenales que la han traído hasta acá? Podríamos empezar diciéndome a qué se dedica, por ejemplo ¿Qué le parece? Le escucho ¿Qué quiere que haga? ¿Que me ponga a llorar? ¿Por la muerte de Rocco Caleri? Usted mismo estuvo acá cuando él se metió en mi casa y casi mata a mi marido Señora, no se ponga nerviosa, por favor ¿Cómo quiere que me ponga si usted me viene a hablar de la muerte de ese infeliz? Señora, yo quiero que sepa que un crimen es un crimen Aunque el que muera sea un asesino Y un estafador Y un violador Yo conozco todos los cargos que pensaban sobre el señor Caleri Pero lo que le tengo que decir es que La venganza por mano propia no es una buena idea Fíjese, porque para eso está la policía, las leyes, los jueces, ¿sí? Sí Aunque siempre llegan tarde, ¿no? Señora, tengo que decirle que yo estoy aquí y ahora, ¿sí? Ya lo veo Ajá Pero convengamos Que la policía, la justicia, los jueces Dejan bastante que desear en este país Señora Las primeras pericias demostraron que el señor Caleri Falleció aproximadamente, ahora le digo, hace cinco horas ¿Y? ¿Con eso? ¿Podría decirme usted dónde estaba alrededor del mediodía? Haciendo compras conmigo Sí No sé si usted sabe, los viernes Para nosotras las mujeres son días de shopping Un vicio caro Sobre todo para los maridos Ignacio Marta Vino a verte porque no puedo creer lo que está pasando No lo puedo creer Bueno, vení, sentate, calmate, por favor ¿Te das cuenta que vos sos la persona estafada? Y yo la mujer engañada Eso nos convierte automáticamente en sospechosos de su muerte Bueno, tranquila Nadie te va a acusar de nada Según Renata, si estás en un lugar donde te puedan encontrar Y contestás a todos los llamados, no va a pasar nada Va a estar todo bien Sí, lo que pasa es que yo no tengo coartada Estuve sola todo el día Eso me convierte en sospechosa, ¿entendés? Pero no es todo así No es solamente una coartada Tienen que encontrar pruebas también No, no entendés, Ignacio Escucha Yo estoy seguro que quien investigue la muerte de Rocco Se va a dar cuenta que ni vos ni yo Somos capaces de matar a nadie ¿Sabés de qué tengo miedo? Decime Vos jamás lo hubieras matado Pero yo No lo hubiera dudado Lo hubiera matado Es cara, es re lindo este lugar ¿Viste? Está buenísimo ¿Venés siempre acá? En realidad venía mucho con mis amigas Cuando era más chica a tomar mate, a tomar sol Charlar un poco ¿Por qué no nos quedamos acá? Nos quedamos acá, dale ¿Dale? Sí Pececitos Ay, son re lindos Caro Vengan para acá, en serio, vengan para acá Vení, vení, vení A ver Mirá Vení, Lucas Ay, que me voy, me voy, me voy, me voy Lucas, ¿qué te pasa? Camila 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 No, no, no No Lucas, Lucas Vení, se cayó No se va a nadar, por favor No, no 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 Por favor, vení No pensé que iba a venir tan rápido Y yo pensé que por lo menos me ibas a tutear Discúlpenme, pero no lo puedo tutear ¿Por qué no? Porque me da miedo Y cuando uno tiene miedo, no tutea ¿Miedo? ¿Por? Son sus ojos Me parece saber todo, aún sin saber nada Y es por eso que me da miedo y no lo puedo tutear A mí me pasa exactamente lo contrario, Estefanía Siento como que te conozco de toda la vida O de vidas pasadas O de vidas futuras Siento que no hay secretos para mí No siga, por favor Tornado Siento como que te conozco de toda la vida B Career Siento como que te conozco de todo ¿Por? N deaths